Que el Teatro Español es uno de los más bellos de Europa es un hecho, pero además también es uno de los más antiguos y sobre todo con más historias y anécdotas. Hasta ahora conocer esos detalles no era posible para el público en general, pero en otoño se van a organizar visitas guiadas. Hoy de momento aquí en Telemadrid, un aperitivo. Comienza el recorrido. Una breve explicación de la historia del Teatro Español, desde sus inicios como corral de comedias y pasando por los dos incendios que sufrió, uno en 1802 y otro en 1975. Ahora vamos al escenario. Esta es la vista que tenían los sacerdotes para censurar las obras. El empleo del terciopelo rojo hacía la estancia más cálida debido a la carencia de sistema de calefacción y qué decir de los telares, las poleas que lo hacen subir, se sigue usando de manera manual. El edificio ha cambiado mucho, se han hecho modificaciones, ha habido incendios, pero aquí estrenaron López, Calderón, Tirso de Molina, Cervantes. Este es el Palco del Rey, un lugar que no tiene buena vista el espectáculo por una razón. El espectáculo debía ser el rey. El Palco del Rey tenía acceso directo al escenario para saludar a los actores y actrices. Este es uno de los camerinos y como pueden ver, cada uno de ellos tiene el nombre de un dramaturgo diferente como este, Calderón de la Barca. Dramaturgos como Valle Inclán hacía sus primeras lecturas en este Parnasillo. El reloj de cuerda de la sala de té servía como ascensor para trasladar la comida y en este salón, Tirso de Molina, se reunía la familia de la primera actriz. Aquí dejamos este recorrido para que el público lo continúe de manera personal el próximo otoño. Si tiene usted entre 35 y más de 100 años, igual esta canción le suena.